En esta presentación, discutiremos y echaremos un vistazo a un ejemplo de análisis horizontal. Al considerar el análisis horizontal, tenemos en cuenta el rendimiento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos comparando un periodo a otro de la misma empresa, por lo general. Así que eso sería año tras año. Podríamos tener dos años. Podríamos tener varios años. Vamos a comparar dos años aquí en el tipo de análisis horizontal, vamos a hacer esto para los estados financieros, incluyendo el estado de resultados y el balance general. Así que aquí va a estar el estado de resultados. Tenemos la cuenta de resultados comparativa, es decir, tenemos el año en curso y el año anterior. Tenga en cuenta que a menudo veremos primero el año actual cuando consideramos los estados de resultados alineados o los estados financieros uno al lado del otro. Y eso podría ser contradictorio para muchos de nosotros, que pensaría, bueno, yo pensaría que se leería de lo viejo a lo nuevo, ¿verdad? Estamos leyendo el antiguo punto en el tiempo, desde el año pasado hasta el año actual. Pero no, estamos un poco impacientes. A menudo, en el mundo de la contabilidad y los estados financieros, o los lectores de los estados financieros, quieren ver primero las cosas más actuales, que suponemos que son las más importantes. Así que la mayoría de las veces, primero tendremos el año en curso, y luego tendremos el año anterior después de ese. Ese va a ser un tipo típico de convención. Entonces vamos a hacer una comparación año tras año. Y eso, por supuesto, tendría sentido, ya que diremos, bueno, ¿cómo nos fue el año pasado en comparación con este año? Bueno, comparemos. Vamos a alinearlos, línea por línea, en términos de la cuenta de resultados, la cuenta de rendimiento. Y recuerde, cuando estamos considerando el estado de resultados, estamos considerando el rendimiento, cómo nos fue durante un período de tiempo, a diferencia del balance general, que es considerar un punto en el tiempo, así que vamos a decir que esto es lo que hicimos el año pasado. Esto es lo que hicimos este año. Tomemos una diferencia entre los dos. Vamos a crear otra columna simplemente restando esos dos. Así que, por supuesto, cada línea de estos son básicamente restando. Tenemos el año actual menos el año anterior. Por lo tanto, el año en curso 229,234, menos el año anterior, 215,639, eso nos va a dar los 13,595, vamos a hacer todo el camino hacia abajo. Así que las ventas netas tuvieron un cambio. 13.595, aumento. Está bien. Así que podríamos mirar eso y decir, y el costo de los bienes vendidos, también subió. Es un gasto. Así que eso es malo. Pero por supuesto, esperaríamos que ese fuera el caso, dado el hecho de que el costo de los bienes vendidos suele estar bastante relacionado con las ventas netas, que es lo que normalmente vendemos, o el costo de las cosas que vendemos, el margen bruto también aumentó. Está bien. La investigación y el desarrollo son un gasto. Subió. Eso es un poco malo. Pensaríamos que por qué gastamos más en investigación y desarrollo. Podemos estudiar eso. Tenemos la venta y el gasto administrativo general también. Subió. Y los ingresos operativos aumentaron. Los otros ingresos aumentaron. Entonces, desde la perspectiva de un dólar, podemos pasar por este cambio y podemos obtener algo de información. Podemos decir, esto es esto es útil. Podemos ver por qué haríamos esto. Esto tendría mucho sentido si estamos tratando de pensar en los estados financieros. ¿Cómo vamos año tras año? ¿Cuál es la tendencia? Simplemente haríamos una comparación año tras año, los alinearíamos y tomaríamos la diferencia entre los dos tipos de análisis horizontales típicos. Sin embargo, es posible que también queramos desglosar esto en una base porcentual, y eso nos dará más información. A menudo, queremos ver el cambio porcentual a menudo, y eso va a decir, bien, ¿cómo calculamos el cambio porcentual? Vamos a decir, vamos a tomar la columna cambio, que es 13, 595, y la dividiremos por el año anterior, no por el año en curso, el año anterior. Ese es el tipo de cosas complicadas. Eso es lo que ata a la gente. A la gente se le suele olvidar que vamos a dividirlo por el año anterior. Así que vamos a tomar el cambio que ocurrió dividido por el año anterior, 215,639, eso nos va a dar si movemos el decimal sobre el 6.3% y así esto es aplicable no solo al tipo de análisis de estados financieros, pero cualquier tipo de cosa en la que básicamente estamos tratando de ver, cómo nos fue año tras año, como el promedio de bateo, sucede en los deportes, a menudo sucede en el rendimiento, en términos de rendimiento laboral. En muchos casos, estamos tratando de decir, ¿cómo nos fue año tras año? Bueno, tomemos el cambio del dólar, y luego tomaremos un cambio porcentual, y el cambio porcentual puede ser realmente útil para nosotros, porque podemos comparar este cambio porcentual con otras industrias, posiblemente, y ver su cambio porcentual, aunque no tengan la misma cantidad de dólares que nosotros. Y también podemos tomar este cambio porcentual, y podemos aplicar reglas generales para los tipos de análisis, reglas que podemos revisar y analizar. Por ejemplo, podríamos establecer una regla que diga, oye, voy a investigar cualquier tipo de cambio porcentual que esté por encima de un cierto cambio porcentual. Así que podríamos decir que el 10%, cualquier cosa por encima del 10% vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a escribir, vamos a tomar notas, vamos a ver por qué ocurrió ese cambio. Vamos a profundizar más en ello. No se puede hacer tan fácilmente con un cambio de un dólar, se podría, se podría establecer solo un cambio de un dólar y decir, voy a mirar todo lo que pasa con este cambio de dólar. Pero tenga en cuenta que las diferentes cuentas, por supuesto, tienen diferentes montos en dólares y, por lo tanto, cuando establecemos solo un monto de tipo un dólar, podría ser significativo en comparación con uno. Conteo, pero no otro. Puede ser útil, a menudo, observar un cambio porcentual y luego pensar en la importancia de un cambio porcentual. Ambos tienen sus pros y sus contras. Además, lo comparamos con otras empresas, entonces si estamos pensando, ¿cómo le fue a otra empresa año tras año? Y son mucho más grandes que nosotros. Si estamos, por ejemplo, una pequeña tienda de hamburguesas y nos estamos comparando con McDonald's, y queremos obtener información de McDonald's, obtener algunas ideas de lo que están haciendo, entonces realmente no podemos echar un vistazo a nuestros montos en dólares aquí, porque no van a tener ningún sentido cuando miramos el cambio en el monto en dólares para algo como McDonald's. Pero podemos mirar el análisis horizontal año tras año de McDonald's y decir, oh, sus ventas aumentaron, ya sabes, 6.3%. Su costo de bienes vendidos subió 7.4% en relación con eso también. ¿Cuál es el aumento porcentual de su margen bruto? Y podríamos echar un vistazo a esos aumentos porcentuales y considerar si estamos alineados o no de alguna manera. Y de nuevo, esto es muy útil para cosas como los promedios de bateo y demás, cualquier tipo de rendimiento que estemos tratando de medir, cualquier rendimiento laboral, eso es básicamente lo que son las estadísticas para el béisbol. Estamos midiendo su desempeño laboral. ¿Cómo están? Bueno, tenemos que considerar cómo les fue el año pasado en comparación con este año. ¿Están mejorando? ¿Están mejorando en comparación con otros jugadores? Bueno, otros jugadores tuvieron más turnos al bate o menos turnos al bate. ¿Cómo podemos explicar eso básicamente? Bueno, podríamos empezar a ver los porcentajes, y esa es una forma en que vamos a ver estas cosas. Por lo tanto, es muy útil para muchas áreas diferentes. Así que podríamos pasar por esto y luego decir, está bien, cualquier cosa por encima del 10%, digamos que vamos a averiguarlo y luego investigar más a fondo. Así que las ventas, diríamos que es un 6.3, así que no es un gran cambio. El costo de ventas subió un poco más que las ventas. Así que eso podría ser un poco preocupante. ¿Por qué las ventas subieron un 6% y el costo de los bienes vendidos subió más? Uno pensaría que estarían subiendo más o menos al mismo ritmo. Y luego, y luego el margen bruto, por supuesto, es una función de esos dos cambios. La investigación y el desarrollo aumentaron un 15,3%, es decir, bastante alto. Podríamos entrar en esto y profundizar en aquello y decir, oye, ¿por qué estamos haciendo más investigación y desarrollo? ¿Está dando sus frutos? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de la investigación y el desarrollo? ¿Por qué está subiendo? ¿Venta y administración? Está bastante en el rango de los gastos operativos totales. Por supuesto, es una función de estos dos principalmente la investigación y el desarrollo. Subiendo, y luego tenemos los ingresos operativos, y tenemos los otros ingresos, que aumentaron significativamente. Así que nos gustaría echarle un vistazo a eso. ¿Por qué subió significativamente? También hay que tener en cuenta que estos ratios también tienen limitaciones, porque es posible que, por ejemplo, esto suba significativamente, pero es una pequeña cantidad de dólares en total en comparación con todo lo demás. Entonces, por ejemplo, si esto fue como un dólar en el año anterior, y luego subió 20 a dólar en el año actual, tendríamos un cambio porcentual significativo. Pero desde una perspectiva, una cantidad total en dólares, no sería significativo, realmente, en términos de si va a haber un impacto o efecto significativo en los estados financieros. Así que queremos, tenemos que usar estos dos métodos básicos y usar solo la lógica. Y digamos, veamos todos los datos que tenemos aquí, y pensemos en cuál es la mejor imagen que podemos obtener, y luego creemos un plan para averiguar cómo analizar los estados financieros. Entonces tenemos los ingresos antes de impuestos, los impuestos sobre la renta y los ingresos netos. Por supuesto, también podemos hacer lo mismo con el balance. Recuerde, cuando pensamos en el balance general, estamos pensando en un punto en el tiempo. Así que básicamente estamos tratando de ver una comparación de dónde estábamos parados en un periodo anterior. ¿Cuál fue la posición del año pasado en este caso, y cuál es la posición que tenemos este año? A diferencia de, cómo nos fue en el rendimiento, como un cronómetro, como el estado de resultados, ¿qué hicimos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto subió el cronómetro? En este caso, estamos diciendo dónde, cuál es nuestra posición final a finales de este año en comparación con el final del año pasado. Sin embargo, el mismo tipo de rutina. Vamos a hacer una comparación entre los dos. Así que tomaremos el año pasado. Aquí está el efectivo que teníamos este año, y aquí está el efectivo que teníamos el año pasado, y bajó en 195, y así vamos a las inversiones a corto plazo, que subió, y vamos a las cuentas por cobrar, y esas dos, por supuesto, podrían estar relacionadas. Decimos, ¿Ming, por qué bajó el efectivo? Tal vez invertimos más dinero en las inversiones, o y luego tenemos las cuentas por cobrar. Subió. Tenemos el inventario subido. Otras cuentas por cobrar aumentaron. Así que puedes ver que este sería un tipo común de análisis que haríamos. Obviamente vamos a decir, bueno, aquí está el año pasado, aquí está este año. Vamos a alinearlos y restar los dos. Vea cuál es la diferencia. ¿En qué punto nos encontramos el año pasado? ¿Dónde estamos parados a partir de este año? ¿Cuál es el cambio del dólar? Luego, por supuesto, podemos tomar el cambio porcentual de la misma manera, dándonos el mismo tipo de información que podría ser útil para nosotros, y luego básicamente podemos mirar ese cambio porcentual y decir, ¿Hay alguno de estos porcentajes que pueda destacarse? Como, obviamente, este. El inventario nos llama la atención y dice, mmm, ese es un cambio porcentual bastante grande. Es posible que no hubiera notado ese cambio tanto, o no me hubiera centrado en él si solo hubiera mirado el cambio del dólar. Y así nos va a dar otra mirada, otra sensación, para esta información que luego podemos usar para volver a revisar. Entonces, obviamente, el cambio de efectivo es bastante pequeño, las inversiones a corto plazo, aumentan un 15%. Podríamos ir allí y decir, ya sabes, ¿por qué invertimos más? Cuentas por cobrar, crece algo significativas. Podemos mirar en las cuentas por cobrar y decir, ¿Estamos cobrando las cuentas por cobrar? ¿Por qué suben las cuentas por cobrar? ¿Tenemos cuentas por cobrar incobrables en los libros, o algo así? Los inventarios tienen un aumento significativo, y podríamos pensar en eso en términos de una base porcentual, aunque el monto en dólares podría no ser tan significativo. Así que podríamos analizar eso y decir, ¿Nos estamos aferrando demasiado al inventario? Es decir, ¿Estamos sobrevalorando el inventario? Ya sabes, ¿Deberíamos tener menos inventario en un momento dado? Podría ser más eficiente. Otros activos corrientes, tenemos un gran incremento, así que probablemente queramos mirar los activos actuales, desglosarlos y decir, ¿Vamos a cerrar la sesión de eso? Vamos a desglosarlos y examinarlos. Luego tenemos el mercado a largo plazo. Los valores también subieron. Por lo tanto, estamos invirtiendo en general más inseguridades, propiedades, planta y equipo. ¿Compramos más propiedades, planta y equipo? Básicamente, queremos poner eso en su lugar. Hay un aumento significativo. Entonces, lo que supondría que hubo una compra, es que esa compra va bien. Por lo tanto, es posible que queramos ser capaces de justificar que los activos intangibles disminuyeron. Por lo tanto, podríamos querer investigar, ya sabes, cómo bajaron los activos intangibles, algo como el fondo de comercio, las patentes o algo así, y luego los activos no corrientes. Por lo tanto, podemos analizar cada uno de ellos individualmente, dependiendo de cuáles tengan los cambios significativos. Y luego podemos considerar los pasivos. Por supuesto, ahora vamos al lado del pasivo, lo mismo, mientras que tenemos la diferencia en los pasivos, y luego tomaremos el cambio porcentual. Así que recuerden, el cambio porcentual va a ser simplemente el cambio de la diferencia en la cantidad en dólares, 11.755, sobre el año anterior, que es el 37.294, en nuestro ejemplo, para dar el 31.5%, aquí está el 31.5% y de nuevo, podemos pasar por cada uno de estos y ver los cambios significativos. Obviamente lo haríamos. Si tuvieras que comparar los estados financieros, esto te vendría a la mente muy pronto. Diríamos que, mmm, comparemos el año pasado con este año, y vamos a restarlos y ver la diferencia. Y luego decíamos, ah, bueno, tal vez pueda. El porcentaje podría darme más información. Y así haríamos el porcentaje aquí. Digamos, oh, hay un aumento del 31% en las cuentas por pagar. ¿Por qué? Quiero decir, ¿no estamos pagando nuestras cuentas por pagar tan rápido? ¿O qué está pasando allí? Los gastos de vengados aumentaron, los ingresos diferidos y otros pasivos corrientes, aumentaron significativamente. Es posible que queramos entrar en eso y echarle un vistazo y escribir, cerrar sesión. ¿Qué pasa si es significativo, o si necesitamos hacer algún cambio, la porción actual de la deuda a largo plazo? Sacamos más deudas de las que pedimos otro préstamo. Parece haber aumentado. Y luego tenemos la deuda a largo plazo que también subió en la parte a largo plazo. Así que, de nuevo, pedimos un préstamo. Parece que lo hicimos. Y luego tenemos los otros pasivos no corrientes, el 12% de las acciones ordinarias. Entonces, vendimos acciones. Y así podemos revisar estos porcentajes y nos pueden dar más información sobre el análisis de los estados financieros. Y de nuevo, si estás pensando que el dólar cambia, se podría pensar que el cambio del dólar es suficiente. Solo necesito saber el cambio del dólar. Pero honestamente, si tienes cualquier tipo de herramienta de medición que vas a tener cuando estás comparando diferentes cosas, especialmente cosas de diferentes tamaños, las proporciones son lo que realmente vas a necesitar, y pueden darte mucha más información para comparar diferentes tipos de cosas. Y eso es a lo que quieres acostumbrarte. Son este tipo de proporciones y una vez que lo haces, no son tan malas. Así que aquí hay solo un vistazo a todo el balance. Así que aquí está el lado de los activos y aquí está el lado de los pasivos. Aquí está el período actual, el período anterior, el período actual, el período anterior, el cambio en dólares y el cambio porcentual. Tenga en cuenta que el análisis de tendencias también es una forma de análisis horizontal. En un análisis de tendencias, lo que vamos a hacer es comparar todo con un año base. Por lo tanto, en un análisis de tendencias, estamos comparando período tras período nuevamente, pero tal vez posiblemente más de dos períodos, y por lo tanto, vamos a comparar con el año base. Cuando solo tenemos dos años, podemos considerar el año actual o el año anterior, el año base también, porque estamos haciendo una comparación con el año anterior. Pero si tenemos varios años, tenemos un tipo de análisis de tendencias, y vamos a considerar cuál es el año base. Por ejemplo, aquí vamos a decir que este es el primer año. Este va a ser el año base. Vamos a comparar todo con el año base. Entonces, cuando hacemos la comparación en el segundo año, y llegamos a nuestros porcentajes, estamos comparando con 2001, y luego en 2000X3 no estamos comparando con 2000X2, sino con 2000X1-2000X4 comparados con 2000X1, y eso nos da todo basado en el mismo año base. Para darnos nuestro análisis de tendencias, hablaremos más sobre el análisis de tendencias en un futuro. Presentación y ¡Gracias!